Resumen de noticias. Suspenden actos del 6 de agosto. No habrá desfile en el Campódromo ni estudiantes en los distritos y el parque urbano. El homenaje se limitará a la ofrenda floral. Tedeum será un día de la patria diferente. Intervienen una riña de gallos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen llegó hasta el Séptimo Anillo y Radial 10. Seis personas quedaron aprendidas bajo los cargos de incumplimiento de la cuarentena y atentado contra la salud pública. Conductor procesado por homicidio. Impactó contra una comerciante en el mercado El Retoño y le quitó la vida. Su audiencia judicial será este miércoles. Denuncian que estaba en estado de ebriedad. Esperan a Guinaldo este lunes. Las personas de la tercera edad coinciden que el pago ayudará a paliar los gastos en la pandemia. Los jubilados recibirán 350 bolivianos. Mientras que los no jubilados recibirán 300. El decreto fue promulgado. Enfrentamiento en zona primavera. Gendarmes desalojaron a los vendedores ambulantes. El quinto anillo detrás del trompillo genera diario movimiento comercial en las calles. La alcaldía aún no se ha pronunciado por lo sucedido. Piden no viajar a regiones de España. Bélgica, Francia y ahora Alemania observan con preocupación el repunte de casos de COVID-19 en algunas zonas de la península europea. En deportes, boliviano en la Europa League. El jugador Boris Zépedes y su equipo el CERVET de FISA clasificaron al torneo europeo para la versión 2021. El fin de semana jugó y convirtió en el campeonato elpético. Resumen de noticias.